Vamos con información, lo que pasa en nuestra ciudad, siempre pasan muchas cosas interesantes. Miembros del ayuntamiento celebraron sesión el día de ayer en donde aprobaron por mayoría el nombramiento de delegados y subdelegados a quienes tomaron protesta el día de hoy. El 6 de mayo del año en curso se llevó a cabo la vigésima sesión de ayuntamiento en su carácter de ordinario. Por mayoría de votos, el pleno del ayuntamiento aprobó el nombramiento de delegados y subdelegados electos y designados para la ciudad, que son el enlace directo entre el gobierno municipal y las comunidades. Tomarán protesta este martes 7 de mayo en el Salón de Eventos Hacienda San Miguel. Por una mayoría de votos, el pleno del ayuntamiento aprobó la creación de un órgano participativo que tiene como finalidad el análisis de la situación de salud del municipio y la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las acciones propuestas por el Comité Municipal de Salud, integrado por 37 personas con vigencia de dos años. Posterior a la conformación, se pedirá la colaboración de las direcciones de la administración municipal para aplicar los programas y políticas públicas saludables que contribuyan a modificar los determinantes de la salud. Durante la misma sesión, votaron por una minidad para que una ambulancia estrene el primer cuadro del Centro Histórico, con el objetivo de brindar atención inicial en caso de presentarse alguna situación de emergencia, de jueves a domingos, sumándole los días festivos entre semana por instrucción del presidente municipal, quien turnó la propuesta a la comisión de gobierno. Algunos de los puntos más importantes de esta sesión de ayuntamiento del día de ayer, en donde se aprobaron por mayoría el nombramiento de delegados y subdelegados y a quienes el día de hoy ya se les tomó protesta, la regidora Marilena Vázquez manifiesta su inconformidad respecto al proceso de elección de delegados. Bueno, mira, estuve presente, claro que sí estuve presente en una de las reuniones que hubo, que no hubo muchas. Mi inconformidad es porque desde la primera reunión donde se recaudaron los documentos para la inscripción de los aspirantes a delegados, estaban incongruentes con las fechas, había documentos incompletos. Se lo hice saber a la presidenta de la comisión, la cual hizo caso omiso. Entonces, siguió con el procedimiento, después yo le mandé algunas observaciones de las cuales nunca tuve respuesta y por lo que después, ya en las últimas dos reuniones que tuvo, no asistí porque puede ser a avalarles un trabajo que estaba mal hecho. ¿Cuenta con evidencia de todos estos documentos? Bueno, mira, desafortunadamente no saqué copias, pero existen los documentos y ahí están. Ya si se tendría que revisar a futuro, puedo decirte en qué consiste, pero ahorita sería darles pauta para modificaciones o alguna cosa. No, yo no estaba en contra de la actualización de los delegados, pero lo que sí me molestó fue la actitud de mi compañera que no haya hecho con responsabilidad su trabajo. ¿Alguna posible solución para poder rectificar esto? No, bueno, ya hubo elecciones, de hecho en la mayoría de ellos no hubo presencia alguna de planillas, por lo que ahora el presidente está en todo su derecho de asignar los delegados que los sustituirán, en este caso donde no hubo planillas inscritas. Pues ahí está siempre controversia lo de la elección de los delegados, donde pues siempre alguien piensa que hay mano negra. Usted tendrá la mejor opinión, es una situación muy complicada. Vamos con Elio Bastián, regidor, que habla del proceso que se lleva para la instalación del módulo de atención a la mujer, que estará ubicado en el fraccionamiento Ignacio Ramírez. Nos encontramos con el regidor Elio, quien nos va a hablar sobre el módulo de atención a la mujer. ¿Cómo van en este módulo, regidor? Muy buenas tardes a todos tus ciudadanos a través de este canal y a todos tus oyentes referente al módulo de la mujer, podríamos decir que ya se otorgó, ya se autorizó o ya se modificó el reglamento de atención a la mujer y en sesiones anteriores se otorgó que se rentara un edificio para atender a mujeres en situaciones delicadas para maltrato hacia la mujer, una equidad de género más viable, mejor para la población feminista de San Miguel de Allende. Por otro lado, estamos nosotros muy cuidadosos para que se aplique el reglamento o que se aplique prácticamente la ley para que el módulo de atención a las mujeres sea el adecuado y que sea muy atendido por parte de la autoridad y por parte de la dirección correspondiente. Yo admiro que se hagan pasos adecuados para que las mujeres tengan atención debida de acuerdo a todas las atribuciones que le marca la ley y sus reglamentos, porque todo está regulado por un reglamento que es otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres y tiene que estar también muy de la mano con el Instituto, el DIF prácticamente. Creo que se está trabajando bien, la directora está muy consciente de cuáles son sus atribuciones de ella. Vamos con más de lo que le tenemos en este día. Pues ahí está lo que comenta Elio Bastién sobre este módulo de atención a la mujer que se estará ubicando en el fraccionamiento Ignacio Ramírez. Asimismo, ha dado a conocer su opinión respecto al apoyo económico que se dio al Museo del Juguete con el que no está de acuerdo por ser un negocio privado y comenta sobre el funcionamiento del C4. Bueno, ya lo manifesté en sesión de ayuntamiento. Prácticamente mi voto es en contra porque no lo veo correcto en la situación de apoyar a una empresa privada. El museo no realmente es algo que es positivo. Yo no estoy en contra de la artesanía mexicana. Al contrario, me da gusto, me da felicidad. Admiro la artesanía mexicana y que se promueva la artesanía mexicana, pero siempre y cuando también lo hagamos por canales que no sean privados. Porque hay museos privados que se les ha dado ese apoyo, no se les ha dado ese apoyo, prácticamente nosotros debemos de apoyar a los museos que son prácticamente de la población en general, pero no podemos nosotros estar apoyando a empresas privadas. Al contrario, ellos deben de estar promoviendo por sí mismos este tipo de artesanía, para eso tienen los recursos, para eso son museos privados y que se fomente la cultura mexicana es maravilloso. Pero San Miguel es culturalmente y tiene historia, inclusive se generó aquí por primera vez en toda la historia de México, se originó el Zarape. Aquí fue donde se originó el Zarape. Yo prefiero que esa artesanía como papel maché, latón, algunas otras artesanías que han sido identificadas por los sanmiguelenses, sean propias y que los privados fomenten esa situación, pero no a través de un subsidio que se le está dando o se le está dando un recurso público y no solamente tener la certeza en qué se utiliza ese recurso, cómo se va a utilizar, cómo se va a promover esos recursos. Y ahí sí nos falta regular, tener lineamientos más claros para tener una transparencia más clara de los recursos públicos de todos los ciudadanos de San Miguel de Allende. Es decir, esos recursos que se otorgan para apoyo social deben de ser transparentados. Bueno, y ya se aclararon en el malentendido del día de la inauguración del C4, regidor. Mira, lo más importante del C4 no es si se quedó el regidor afuera o quedó adentro. Es decir, no esa es la importancia. Lo más importante en realidad que deben de cuestionar los ciudadanos de San Miguel de Allende es para qué sirve el C4, qué utilidad le tiene para los ciudadanos, qué realmente va a beneficiar a la sociedad, cuál es la función real del C4. No es tanto si yo estuve afuera o no me dejaron entrar, sino que nosotros tenemos la obligación de conocer el C4 y dar a conocer qué va a ser para beneficio de San Miguel de Allende, guardando las discreciones correctas que debe de ser por cuestiones de seguridad. Pero el C4, ¿qué está aportando realmente a la población de San Miguel de Allende? ¿Qué va a aportar esas 130 cámaras? Tenemos que ver realmente cuáles son las funciones del C4 para que la población se sienta más tranquila y sea algo más beneficioso para todos los saniguelenses. Ahí está Elio Bastien, no está de acuerdo con esta donación que se hizo al Museo del Juguete por ser un negocio privado y como gran torero, como buen político, ya no quiso hablar del día que no lo dejaron entrar, el día de la inauguración del C4. Oye, vamos con más. Tras la sesión de ayuntamiento se llevó a cabo una sesión por parte de estudiantes de la telesecundaria El Malanquín como un ejercicio por parte del Instituto Electoral del Estado. El 6 de mayo del 2019, en el Salón de Cabildos, 13 alumnos de la telesecundaria número 511 de la colonia Infonavit Malanquín de la República Escolar en Funciones 2018-2019, sesionaron como parte de una actividad propuesta por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Cada año en las secundarias se hace un proceso electoral en donde se eligen a representantes para competir con propuestas creadas por ellos en beneficio de sus escuelas. En reunión plenaria regional, los alumnos de la telesecundaria número 511 presentaron el programa Ahorrando Agua Reciclando frente a 400 repúblicas escolares, destacando con su participación. Nos encontramos con Juana Arellano Rosas, quien viene del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y nos va a platicar sobre el ejercicio que acabamos de ver con los niños en este ayuntamiento. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primeramente te comento, yo soy del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, yo soy la titular de la Junta Ejecutiva Regional del Instituto aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y respecto al evento, lo que te puedo comentar es que este forma parte de nuestro programa anual de trabajo del Instituto, con el cual tratamos de fomentar en los chicos, tanto de educación secundaria, media superior y superior, y la ciudadanía en general, fomentar la participación ciudadana y fomentar también el incremento de la cultura democrática y política en los ciudadanos. ¿Cómo se escogieron a estos chicos que participaron? Bueno, primeramente te comento que ellos forman parte de la República Escolar, de su escuela, es decir, los chicos que estuvieron hoy en el Cabildo realmente son el presidente, el secretario y los diferentes secretarios de gobernación, o sea, de la salud, de deporte, de diferentes direcciones que fueron elegidos popularmente mediante un ejercicio democrático en su escuela, por medio del programa República Escolar, que es manejado tanto por, es creado por la Secretaría de Educación y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato apoya en la organización de la elección. ¿Esto se hace una vez al año únicamente? Cada año, a principio del ciclo escolar, se hace el proceso electoral de la República Escolar para elegir a la República Escolar. Nos encontramos con Paola Damari Hernández Tapia, quien fue presidente municipal por esta ocasión. Cuéntanos tu experiencia. Pues la verdad es muy bonito ser líder de una institución y poder tomar decisiones y también tomar recibirlas y hacerlas activas y estar muy al pendiente de lo que está necesitando nuestra escuela y ponerlo activo para así estar llevando un mejor mejoramiento de la institución. Bueno, platícanos, ¿ya te visualizaste en unos años en ese mismo lugar? Pues aún no, pero espero. ¿Te gustaría ser presidente municipal? Pues sí, sería muy bonito estar a cargo de un municipio como este. ¿Un mensaje que le quieras dar a todos los chavos sanmiguelenses? Pues que si se proponen sus cosas y se ponen a llevarlo a cabo, lo pueden lograr y tener muchas cosas bonitas en sus experiencias que lleven en sus vidas. Interesante lo que hace los institutos electorales, en este caso, pues ver cómo funciona un ayuntamiento y que lo vean prácticamente los jóvenes y los niños. Esto nos parece muy interesante, el que lo hagan. Felicidades por realizar este tipo de actividades. Y vamos ahora con Antonio López de la Biblioteca Municipal. Invita a la tertulia que se llevará a cabo el día de mañana, miércoles a las 5 de la tarde. Nos encontramos con el maestro José Antonio aquí en la Biblioteca. Ignacio Ramírez, el libro amante de la Biblioteca Municipal. Maestro, muy buenas tardes. ¿Qué invitación tiene para este miércoles 8? Sí, Toño, bienvenido. Mira, pues hacemos extensa la invitación a todos los interesados en la cultura local para que nos acompañen este miércoles 8 de mayo con el tema de don Eusebio Luna y la danza de hortelanos. Don Eusebio Luna fue una persona de los que tenemos detectado como los últimos dirigentes de estas danzas de hortelanos y un señor con una vasta experiencia de más de un siglo que vivió y acaba de fallecer. Y pues vamos a tener una tertulia homenaje a don Eusebio Luna. Así que todos están invitados, todos los que tengan algo que contribuir o que quieran aprender de don Eusebio y de las danzas de hortelanos. ¿Hora y fecha, por favor? Te repito, es este miércoles, mañana miércoles 8 de mayo a las 5 como siempre. Antonio López siempre ha sido un trabajo muy interesante ahí en la Biblioteca Municipal. Un saludo a todos, a todos los que trabajan y que hacen una labor importante ahí en la Biblioteca Municipal, que están invitando a esta tertulia. No se la pierdo, hombre, mañana miércoles a las 5 de la tarde ahí en la Biblioteca Municipal. Y vamos con más de lo que le tenemos en este día. Este fin de semana, Elementos de Seguridad Pública activaron un operativo gracias al cual fue posible frustrar un intento de extorsión. Después de recibir un reporte por llamadas de extorsión a una mujer por el supuesto secuestro de su hijo, elementos de seguridad pública activan operativo y entregan al menor. Cerca de las 9 de la noche, el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia recibió un reporte acerca de que una mujer recibía un llamado de extorsión por quien decía tener privado de su libertad a su hijo. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública arribó al domicilio de la denuncia en la colonia azteca para entrevistarse con Angélica N. Ella afirmó que mediante una llamada decían tener secuestrado a su hijo de 11 años de edad. Agregó que la última vez que lo vio fue salir de su casa con rumbo a la presa del obraje. Por lo anterior, la Policía Municipal activó un operativo de búsqueda y rastreo del menor en coordinación con los familiares. Pasadas de las 10 de la noche, fue encontrado en el cerro a un costado de la presa. De inmediato fue entregado a su mamá. La recomendación a la ciudadanía es reportar cualquier llamada de esta naturaleza al Sistema 9-11 para poder darle seguimiento pertinente. Pues ahí está, no se crea de las llamadas de extorsión, de verdad que son llamadas que simplemente es para asustarlo a uno, cuélguele, cuélguele y no siga con la llamada porque sí lo involucran a uno y lo envuelven y al rato ya no sabe uno ni para dónde hacerse y muchas veces logran su cometido porque son personas que son muy hábiles para meter miedo, para que la gente crea que algún familiar o alguna persona o que tiene que salvar al marido porque tiene una deuda. Total, que hay muchas formas en que ellos empiezan a manejar esta situación y lo único que quieren es ver cómo le bajan una lana, como dicen por ahí, nada más cómo le bajan algún dinerito. Así que cuélgueles y no le importe, de verdad, es casi seguro que al 100% de las llamadas de extorsión son falsas y solamente es para intimidarle, pero a través de esa intimidación ver cuánto dinero le pueden sacar y generalmente le dicen que vaya un Oxxo, que vaya Electra, que vaya a lugares donde las cuentas no son detectables a depositar el dinero y finalmente pues se lo llevan y usted se queda sin su dinero con el susto porque claro que se lleva un tremendo susto, pero por eso es que es mejor colgarles inmediatamente. Mientras más hable con ellos, más va a estar en peligro que le bajen su dinero y más se va a asustar, hombre, acaba uno pues enfermo de alguna cosa por el susto que te pegan. Oiga, vamos con cuerpos de emergencia que realizaron el rescate de un perro que se encontraba atrapado en un banco de extracción de Tepetate. Con la participación de Control Canino, Protección Civil y el Honorable Cuerpo de Bomberos realizaron el rescate de un canino que estaba atrapada en un banco de extracción de Tepetate. El animal recibió atención médica. Está en condiciones de ser adoptada. Fue la comunidad animalista quienes reportaron al Centro de Atención de Llamadas de Emergencia el que una perra estaba atrapada en un banco de extracción de Tepetate. El reporte fue turnado a la Unidad de Control Canino de la Dirección de Servicios Públicos y Calidad de Vida. Personal de Control Canino acudió al sitio del reporte. Al ver las dimensiones del banco y el cúmulo de agua, pidieron la colaboración del Honorable Cuerpo de Bomberos. Tras hacer maniobras con cuerdas para intentar llegar al animal, éste, por su condición de ceguera, se alejaba, complicando el rescate. Fue entonces que solicitaron la ayuda de Protección Civil, quienes cuentan con el equipo necesario para la intervención. Un elemento de Protección Civil ingresó al banco, dadas las condiciones del terreno y el canino, pidió acompañamiento del titular de Control Canino. Ambos ingresaron y de manera ágil y rápida tomaron al animal, para después ser arrastrados hasta la orilla. Al salir del lugar, la comunidad animalista dio parte a un veterinario para revisar al canino, quien corroboró que era hembra, padece ceguera y tiene aproximadamente nueve años. Será la comunidad animalista, Protección Civil y Control Canino quienes den seguimiento a la recuperación total del animal, para posteriormente buscarle un hogar. ¡Qué bueno que salvaron este perrito! Y más los que tienen perritos, pues más tienen este sentimiento de que qué bueno que salvaron a este perrito. Oiga, ahorita que estamos, antes de entrar al noticiero, tremendo lo que le pasó al Barcelona de Messi, ¿verdad? Iban 3-0, 3-0. Así se fueron al estadio de Liverpool el día de hoy. ¿Y qué creen? Que Liverpool les metió 4-0 y los dejó fuera de la final de la Champions. Y el último gol los agarraron dormidos en un tiro de esquina. Parecía que iba a tener el tiro de esquina el jugador de Liverpool, como que se arrepintió los defensas y el portero en la baba y les hicieron el cuarto gol. El Liverpool pasa increíble 4-0 cuando parecía que con dos goles de Messi en el partido anterior el Barcelona ya la tenía hecha con tres goles. Pero para que vean que del plato a la sopa se cae... ¡Oh, no, no es cierto! No es así. Es de la sopa al plato... ¡Ah, no es cierto! Sí, ya no me acuerdo cómo es ese dicho. Pero ahorita lo retomo. Se les fue este ya... Del plato a la boca se cae la sopa. Ah, ok. Es del plato a la boca se cae la sopa. Pues sí, 3-0, caray. Era... Bueno, todos decimos que era muy fácil, pero pues no fue tan fácil. Pero con 3-0, pues un contragolpe y goodbye. Se acabó el partido. No lo pudo hacer el Barcelona y el Liverpool lo deja fuera de la final de la Champions. Tristemente para Messi y para todos los que le van al Barcelona y pues también para el equipo de Barcelona. De 3-0, el Liverpool remontó por cuatro goles. Oiga, vamos con cuerpos de... Bueno, ya les decía que cuerpos de emergencia rescataron este perrito y todo el mundo contento. El gobierno municipal arrancó los trabajos de limpieza en el arroyo de las cachinches como acción preventiva antes de la temporada de lluvias. Estoy comprometido con los sanmiguelenses. Estoy seguro de que nos va a ir muy bien porque hay participación del ciudadano, hay ganas de hacer las cosas, compromiso en este equipo, amor a San Miguel y merecemos construir para nuestros hijos un futuro mejor, fueron las palabras del presidente municipal durante el arranque del programa Limpieza del Arroyo de las Cachinches. Inició el programa de limpieza, saneamiento y encauzamiento del Arroyo de las Cachinches, que tiene como objetivo evitar que el agua de lluvia se desborde, prevenir enfermedades, a la vez que generará empleos temporales a beneficio de ocho colonias de manera directa. El programa durará tres semanas en las que el personal de servicios públicos y calidad de vida retirarán basura y maleza, mientras que la maquinaria desasolvará para evitar que en temporada de lluvia el agua se desborde. Soy la voz de muchos vecinos que hemos luchado mucho por esta calle, por darle seguridad a las personas que pasan por aquí, por darles un espacio con árboles, por mantener la calle con luz y por procurar darle seguridad quien pase por esta zona. Les agradecemos mucho a nombre de los vecinos. Fue el agradecimiento que manifestó Hermelinda Tobar, vecina de la Colonia Guadalupe. Como parte del programa Empleo Temporal, abrieron 10 plazas para apoyo en la limpieza. Las Direcciones de Medio Ambiente y Sustentabilidad y Servicios Municipales y Calidad de Vida participan en la limpieza de Arroyo, en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde.